Hola futboleros, acá estamos con la previa análisis de estadísticas y todo lo que tiene que ver con la partida que van a disputar el Hannover frente al Borussia Mönchengladbach por la 24ª jornada de la Bundesliga Alemana en el HDI Arena en Hannover el equipo local está séptimo en la tabla de posiciones, todavía está medio lejos de la posición de Europa League está a 5 puntos de saque, pero quien te dice, si gana un par de partidos más el Hannover se puede meter dentro de la competencia europea sería un gran logro para este equipo que recién ascendió, está a 32 puntos, 8 victorias, 8 empates y 7 derrotas se hace muy fuerte de local el Hannover, mientras que el Mönchengladbach está a décimo con 31 puntos, 9 victorias, 4 empates y 10 derrotas se enfrentaron 57 veces estos dos equipos, 16 victorias para el Hannover, 9 empates, 32 victorias para el Mönchengladbach jugando en Hannover 28 partidos, 11 victorias para el local, 7 empates, 10 victorias para el Mönchengladbach ya se enfrentaron en el estadio del Borussia, 2 a 1 ganó el local, gol desde Hinter para abrir la cuenta, Harnik empató para el Hannover y Hazard de penal al minuto del descuento puso 2 a 1 arriba al Borussia Mönchengladbach el equipo local viene de empatar 1 a 1 con el Colonia como visitante, de ganarle 2 a 1 al Friburgo como local de empatar 1 a 1 con el Hamburgo como visitante, 1 a 0 perdiante el Wolfsburg como local 1 a 1 empató con el Schalke, 0 a 4 como visitante y 3 a 2 le ganó al Mönchengladbach en condición de local mientras que el Borussia Mönchengladbach viene de 4 derrotas consecutivas sin convertir la última fue por 1 a 0 ante el Borussia Dortmund, también perdió 1 a 0 ante el Stuttgart como visitante 1 a 0 ante el Leipzig que también perdió como local y 2 a 0 frente al Frankfurt como visitante anteriormente le había ganado 2 a 0 al Augsburg como local y había perdido 1 a 1 ante el Fortuna 2 en Dolph por 2 a 0 el Hannover jugando en su estadio, disputó 11 partidos en esta bundes, ganó 6, empató 3 y perdió 2 mientras que el Borussia Mönchengladbach cuando como visitante ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 6 viene de 4 derrotas consecutivas como visitante y en las últimas 3 no pudo marcar goles el Hannover hacia la cancha con un 3-4-3 con Schaulner en el arco Eles, Zane y Anton en la defensa Ostrolek, Fossum, Schuegler y Korb en el medio campo Bebou, Fulkur y Klaus como delanteros en este equipo no pueden jugar ni Felipe ni Jonatas por estar lesionados mientras que Borussia Mönchengladbach va a ir con un 4-4-2 Sommer en el arco Oxford, Ginter, Westergaard y Elberi en la defensa Hoffman, Kramer, Zakaria y Hazard en el medio campo Stindl y Bobadilla como delanteros la predicción para este partido nos da una victoria de 2-1 a favor del Hannover con el que más posibilidades tiene de convertir en Fulkur y los porcentajes nos dan un 50% de victoria para el Hannover un 40% empate y un 10% de victoria para el Montengladbach bueno Futurero esto fue todo, gracias por escuchar hasta la próxima, abrazo de vos